Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Y te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y gracias Y gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Me entregaste todo ahí Pide eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Y gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Y gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y hoy te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Y hoy te doy gracias Y hoy te doy gracias Y hoy te doy gracias Gracias mi Señor Jesús Jesús Te doy gracias Te doy gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!